Lo trae el vigilando we Hace palote we, esta chido Es que me da miedo we, que le van a dar we Listo mamá Listo mamá Vamos, vamos Zero, zero, zero Listo mamá Uno a cero, uno a cero Listo mamá Listo mamá Unero, uno a cero Que me dee rojo Te da miedo Una nota, la nota ¡Woo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que siga! ¡Cuidado! ¡Buenísimo! ¡Foto a cero, foto a cero! ¡Cababa, paba! ¡Cababa! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Cababa! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Lostas, chive! ¡Lostras! ¡Estaiadas! ¡Lostras! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, way, way! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? Cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué pasa los días? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!